Una vez que la Oficina de Recursos Humanos haya culminado con la elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación, debe iniciar la gestión para la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas, PDP. Para ello, se debe verificar cuál es el costo total de las necesidades de capacitación que están consignadas en la matriz DNC. Si este costo es mayor al total del presupuesto disponible que tiene la institución para la implementación del Plan de Desarrollo de las Personas, se debe priorizar la atención de las necesidades de capacitación y completar la matriz PDP. Te mostramos cómo completar la matriz PDP, pero antes debes ingresar a nuestra página web y en la caja de herramientas podrás descargar el formato de la matriz PDP en archivo Excel. Este archivo cuenta con tres hojas. En la primera encontrarás el instructivo donde detallamos las indicaciones para que puedas completar la segunda hoja, que es la matriz PDP, y en la tercera hoja cuentas con un ejemplo sobre cómo completar dicha matriz. Revisemos el contenido. Aquí debes completar el nombre y RUP de la entidad. Al completar esta matriz, también debes tener en cuenta la leyenda que también se detalla en el instructivo. El llenado se realiza una vez que la entidad tenga su matriz de diagnóstico de necesidades de capacitación culminado y después de tener definida la disponibilidad presupuestal. Revisemos este ejemplo. En la matriz DNC podemos observar que necesitamos 3.200 soles para atender todas las necesidades identificadas. No obstante, hemos recibido la comunicación de que el presupuesto disponible es de 2.200 soles. Entonces, lo que se debe hacer es trasladar a la matriz PDP sólo los requerimientos o necesidades que puedan ser atendidas con el monto comunicado. En este caso, se debe priorizar las primeras necesidades que tengan mayor código de prioridad y mayor rango de pertinencia. También las capacitaciones a costo cero. Esto, no sin antes haber dado clic en el botón Ordenar. De las cuatro acciones de capacitación, sólo pasarán a la matriz PDP la acción número 1, 2 y 4. Ahora procederemos a completar la matriz PDP. En esta columna debes colocar el número de registro que está consignado en la matriz DNC. Como ya se había mencionado, sólo pasarían a la matriz PDP la acción número 1, 2 y 4. Y en las columnas con el encabezado de color plomo se debe digitar lo siguiente, detallados en la hoja Participantes de la matriz DNC. En las columnas con el encabezado de color celeste, se debe consignar la información tal cual se ha consignado en la matriz DNC. Por ejemplo, en Cantidad total de beneficiarios, copiamos la información de la hoja Matriz DNC. Ubica dicha información y cópiala. Todas las columnas que están en la parte superior de color celeste deben ser copiadas y pegadas en la matriz PDP. Lo mismo sucedería con materias de la acción de capacitación. Esta información deviene de la matriz DNC. No olvides que estos datos deben ser copiados tal cual. El único campo que será completado por la Oficina de Recursos Humanos es la columna número 7, tipo de capacitación, la cual tiene una lista desplegable en la que pueden seleccionar formación laboral o formación profesional. Paso número 2. Elaborar el proyecto Plan de Desarrollo de las Personas. Este debe contener los aspectos generales y la matriz PDP. En los aspectos generales se debe consignar misión, visión, objetivos estratégicos, estructura orgánica u organigrama, el número de servidores civiles que conforman la entidad según el régimen laboral en un cuadro, los resultados del diagnóstico de necesidades de capacitación, es decir, aquí debes consignar tu matriz DNC, y las fuentes de financiamiento que atenderán las acciones de capacitación. Y por último, debes consignar la matriz PDP que has completado. Este es un modelo referencial del proyecto PDP en donde podemos observar los puntos ya mencionados. Ahora que ya tienes listo tu proyecto PDP, debes continuar con el paso 3. Gestionar la validación del proyecto PDP por parte del Comité de Planificación de la Capacitación, quienes revisarán el documento y te comunicarán algunas observaciones o harán constar su aprobación a través de un acta que será suscrita por quienes conforman este equipo. Una vez que cuentes con esta acta, el siguiente paso es que gestiones la aprobación del PDP por parte del titular de la entidad mediante resolución. Y finalmente, debes presentar a servir el PDP aprobado hasta el 31 de marzo. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.